...en este día, jueves, día 8 del mes de diciembre, año 2022. Bueno, el mundo un poco sorprendido, en parte, y de otro lado, quizás, consumándose lo que ya algunos proyectaban. Me refiero a lo que está ocurriendo en el Perú. Ayer, en Lima, se produjo la detención de Pedro Castillo, el profesor, dirigente sindical de los maestros, que un buen día explicó el gusanillo de la política, aspiró a ser presidente de la República y se convirtió en presidente de la República en el Perú. Se había denunciado, hacía un par de meses, que Pedro Castillo tenía la intención de disolver el Congreso y declarar un estado de excepción para gobernar por decreto desde la presidencia de la República. Hace justo una semana, Pedro Castillo dio unas declaraciones al país, asegurando de manera categórica que esas no eran sus pretensiones y que en ningún momento había calculado la disolución del Congreso Nacional de su país, del Perú. Sin embargo, ayer lo intentó, ayer hubo el intento de la disolución del Congreso y de la declaratoria del estado de excepción para gobernar por decreto desde la presidencia de la República y hubo de ser apresado. Ha confirmado la fiscalía de la capital de Lima, que está en prisión, y los cargos sobre... bueno, entre los cargos está rebelión, desconocimiento, violación de la constitución del país, y esos cargos pudieran llevar penas de 10 años de prisión y la expatriación también. Ha jurado ayer mismo el Congreso de la República, ha designado a la señora Dina Boluarte como nueva presidenta del país, era la vicepresidenta. Ya hubo el pronunciamiento que ha hecho los Estados Unidos de reconocimiento al nuevo gobierno que se ha establecido en Perú en este momento. Algo curioso, y es que uno piensa que para estos tiempos ese tipo de cosas puede que ya no pasen. En Alemania, en Alemania, en Europa, una cosa insólita, hubo un apresamiento masivo, veintitantas personas presas, formando parte, o que formaban parte de un grupo terrorista que procuraba tomar el palacio presidencial, el palacio de gobierno, la cancillería en Alemania, para posterior a eso perpetuar o perpetrar un golpe de Estado alegando desconocimiento de la constitución alemana, de la federación alemana, y entendiendo que no era legítimo el gobierno que hoy opera en el país. Y yo digo, eso último sí que genera sorpresa, que en Alemania se estén organizando movimientos conspirativos. Bueno, lo de Perú era previsible, lo de Alemania era una sorpresa, pero nosotros tampoco era más, o no iba a pasar de ahí. Alemania es un país con una fuerte institucionalidad, y no es verdad que un grupo de fascinerosos iba a ponerla en riesgo real, pero siempre crea ruidos e inestabilidades. De todas formas, lo que sí era previsible es lo del Perú y lamentable. Lamentable porque esto es un proceso que ni comienza ni termina con Pedro Castillo. Perú ha tenido en los últimos cinco años cinco presidentes. El único periodo de estabilidad relativa que se tuvo fue entre Fujimori, la presidencia de Fujimori, que como ustedes saben, donde vino en una dictadura, y el paso por el poder de Ollanta Humala. Ahí, en ese lapso, hubo cuatro presidentes en un periodo de cerca de 20 años, donde independientemente... Ollanta terminó mal también. Todos los que están en ese rango terminaron mal. Esa era la parte, iba a ir a esa parte. En ese rango de tiempo, Perú, con sus debilidades democráticas, o con sus dificultades, fue un país referente en cuanto a estabilidad política y sobre todo crecimiento económico. Perú colocó su economía entre las más importantes de la región y se pacificó, superó las situaciones de terrorismo y el miedo que en la sociedad inculcaba Sendero Luminoso y esos remanentes de la izquierda violenta del siglo pasado. Y simplemente, a partir de ahí, los peruanos decidieron un poco que... Vino después de la experiencia traumática de Fujimori, se pudieron reformas que pretendieron democratizar el Perú, pero que, en sentido general, lo que han terminado es por... Al mezclarse con un lawfare, con la judicialización de la política o la politización de la justicia, ha terminado con una situación que he descrito antes. Cinco presidentes en cinco años, porque esos mismos cuatro o cinco que le mencionaba con anterioridad, durante sus gobiernos hubo estabilidad con sus debilidades, ¿verdad? Fujimori, el Cholo Toledo, Alan García, Ollanta Humala, los cuatro terminaron mal. En el caso de Fujimori, preso. En el caso de Humala, preso. Y un hermano, preso. En el caso del Cholo Toledo, prófugo. Alan García se suicidó. Y de entonces, de allá para acá, los que han... Alan García, preso primero en un periodo de gobierno y después del segundo... Sí, pero me refiero a cuando regresó, ¿verdad? Porque ya cuando regresó no estuvo preso. Su apresamiento fue con anterioridad y se hizo prófugo también. Pero ya cuando regresa al poder, y a esa parte que me refiero, lo iban a buscar preso, porque fue involucrado en el caso de Brecht y mientras tocaban las puertas los fiscales para llenar su casa, se dio un tiro en la cabeza. Y el que comenzó ese proceso, que fue Pedro Pablo Kuczynski, acabó preso también. También, el que comenzó con ese lawfare también, a montarse en esa ola de indignación de Odebrecht. Entonces, ahora, Pedro Castillo fue resultado de una sociedad polarizada, donde fue obligado a elegir entre dos males, o Keiko, o Pedro, cuál de los dos más malos, cuál usted prefiere menos, cuál usted detesta más. Bueno, voto por el otro. Pero no es que tenga apoyo, que este se apoya. Por eso, este, además de su ineptitud, porque no es un tipo que en su vida había administrado ni siquiera una pulpería de pueblo, un maestro de escuela rural, que fue utilizado por una izquierda fragmentada y revolucionaria, entre comillas, para catapultar sus aspiraciones al poder, en una coyuntura determinada, pero que él por sí mismo no tenía apoyos. Y así mismo, como usted llegó al poder, así mismo fue deshilacheando el escaso capital político que tenía. Su absoluta ineptitud lo convirtió en objeto de múltiples tramas de corrupción. Tu gobierno acabó embarrado de corrupción de arriba a abajo, con familiares cercanos a él, colaboradores, asesores, ahí están gente prófuga, presa, denunciada por corrupción y lo que le viene. Entonces, este es el resultado, simplemente, de esa situación y el que crea en el Perú que la toma de posesión ayer de la señora Dina Buluarte va a solucionar eso, bueno, pues se equivocó. Pero, por lo menos hay una esperancita. Mire, yo me sorprendería, ella cometió para mí un gravísimo error ayer y fue plantear la terminación, culminación del periodo constitucional para el cual fue electo Pedro Castillo y que ella fue su primera vicepresidenta porque si lo intenta no va a concluirlo, la van a poner fuera del poder antes. Ella estaba para vacancia también. O sea, ella cuando, hasta el viernes, hasta el viernes no, perdón, hoy es jueves, hasta el martes, ella estaba para vacancia. Ella estaba en la lista de personas que le van a poner vacancia. Ella está embarrada de casos de corrupción también. Sucede, lo que sucede es que cuando la clase política va a votar, porque ayer iban a votar ya la institución de Pedro Castillo sí o sí, por eso él, en un intento desesperado, ¿y era la cuarta vez? No, era la tercera vez que iba a votación. Había fallado las otras dos, pero ahora tenían los votos. Entonces, él en un intento desesperado, una loquera, horas antes de que se produzca la convocación del Congreso, porque sabía que era seguro, anuncia el cierre del Congreso y da el golpe de Estado. Sustituye a las instituciones a gobernar por decreto. Pero la verdad es que ya él sí iba a ser destituido. Entonces, ese grupo que había decidido y logrado alcanzar los votos ya para la institución de Castillo y dicen, bueno, ¿a quién vamos a dejar? Esta señora también se va porque está encartada en el mismo caso. Es un caso de unos temas de licencias de conducir. Entonces, ella, ahí es donde ellos deciden sacarla a ella del expediente de vacancia para que haya alguien que asuma. Pues ella tiene su expediente ahí. Y no tiene apoyo en el Congreso. Ella es una solución coyuntural. Entonces, ella ahora es una solución. Ya aplaudieron todos. Pero en seis meses ella se vuelve siendo un problema. Pero ¿sabes por qué yo también? Si ella no, dígame. ¿Por qué tiene posibilidad de por lo menos terminar el periodo? Porque el discurso de ella es un discurso interesante. Ella llama a la unidad y pide desmenuzar todos los casos de corrupción que ese es el problema. Ella es abogada pero tiene experiencia de cargo público que ocupó antes. Mire, es especialista en derecho notarial. No importa. Es bastante joven, apenas 60 años. No es por mérito, no es por CV, no es ahí. Es un problema de apoyos políticos. Es un tema de que Perú está totalmente fragmentado. Es un problema de que ese grupo que llegó al poder, ni siquiera los partidos minoritarios que se unieron para apoyar la plataforma política de Pedro Castillo que es la que lleva a ella, tienen apoyos. Entonces, ella hoy dice eso y todos le aplauden porque es la solución a salir de este tipo que lo último que iba a hacer era secuestrar a la democracia peruana. Entonces, a los peruanos se les metió el miedo en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, deciden apoyar esta transición. Pero ella no ha entendido que no va a poder concluir. Ella lo único que puede hacer ahí, si quiere ayudar a su país, es llamar a un gran consenso para producir reformas, entre ellas reformas que pongan, le den alguna estabilidad a un gobernante. Porque no puede ser que por cualquier quita meta paja a una persona que le votaron los peruanos, bueno o malo, lo vayan a quitar. lograr. Entonces, lograr eso y adelantar un proceso electoral. Si no hace eso, hoy lo estoy diciendo hoy, si concluye el 23 en el gobierno es bruja. Hoy lo estoy diciendo, es bruja. No lo va a poder hacer porque ese país está en esa situación. Ayer vi un análisis interesantísimo que daba cuenta de que Argentina era el país que había tenido la mayor cantidad de expresidentes condenados por asuntos de corrupción. ¿Argentina? Sí, 13 expresidentes. Y en segundo lugar, quedaba Perú, por cierto. Y no había ocurrido lo de Pedro Castillo, que era prevencible, pero no había ocurrido. Y así a la lista. Luego va Perú, que ha tenido una estabilidad en los últimos años increíblemente desatrosa y que no hay asomo de que se corrija. O sea, efectivamente, el análisis estaba hecho correctamente. Ahí ya tenemos el caso de Pedro Castillo, que está preso acusado de corrupción y llevado a la misma cárcel donde está Fujimori. Todavía no lo llevaron. Sí, ya lo llevaron. Ya lo llevaron. Porque él tenía... Son imágenes impactantes. Miren, él se iba, él, verdad, él hace... Dase el golpe de Estado, verdad, se meten en esa locura. Los acontecimientos a partir de eso fue como a las 11 de la mañana, ¿verdad? Media mañana. Media mañana, hora de Perú. Era yo un poquito más tarde aquí. Creo que eran las 10 de la mañana, hora de Perú. El Congreso estaba convocado para las 12, para conocer la vacancia. A las 10 de la mañana, hora de Perú, él da un discurso en el cual sustituye a las instituciones. A las 12 del mediodía... Y llama un estado de excepción. Un estado de excepción, sustituye las cortes, los de justicia, sustituye el Congreso, llama a toque de queda, sustituye las garantías civiles. A las 12, ya el repudio era generalizado. Internamente en Perú, todavía no es relacionado a la comunidad internacional. Internamente en Perú, el primero que le quita la alfombra de abajo es el Cerón, que era el genio, el ideólogo del partido que lo lleva al poder. Y por ahí todo el mundo, hasta las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas emiten un comunicado conjunto con la policía, que era cerca de la mediodía, hora de República Dominicana, ya el tipo ha decidido irse. Y sale con su escolta en su vehículo del Palacio de Gobierno a un rumbo desconocido. Dice que para una embajada. La gente ya estaba en la calle, en dos horas ya había salido gente en la calle, y como había rumor de que él iba o se asilaría en la Embajada de México, la gente coge para la Embajada de México a bloquearla, para impedir que si fuera esa su intención, él ingrese a la Embajada de México. Y las imágenes del momento en que es apresado son de altísimo impacto, porque es increíble lo que es el poder cuando se pierde de esa forma. Ese hombre andaba con su escolta y su principal colaborador y su familia en el carro oficial del presidente de la República. Y lo he interceptado por una patrulla de la policía. Cinco minutos antes, el Congreso se había reunido para destituirlo, porque estaba convocado a las 12, pero ya el Congreso aplicó a partir del COVID mecanismo para reunión virtual. Y se reunieron virtualmente con los establecimientos, con los mecanismos que tenían y que son legales. Y a las 12 en punto por unanimidad, seis atenciones destituidos. A los cinco minutos que él deja de ser presidente, la policía, la escolta de él se para, se para, la policía lo intercepta, lo desmontan del carro oficial, lo meten en un giro de la policía delante de todo el mundo en plena calle en un operativo con armas largas y equipos suaves y se lo llevan amarrado. Y sigue el sombrero. No, eso es un tiempo. Y una fiscal, la fiscal general a quien él quería destituir, lo está esperando, él es la primera que se aparece en la prefectura de la policía a levantar a las generales. Deme su cédula, venga. Te falta la gente que salió a celebrar en las calles. No, salieron, yo lo dije, la gente que salió temprano era atajarlo a él, a él por donde tú vas. Después, y todavía amanecieron hoy la noche, había protestas porque habían las bandas y bandas. Había un grupo de gente apoyando a Castillo, eran pocos, pero estaban violentos también en las calles, lanzando piedras y quemando goma y bueno. Pero, lo que digo, esa secuencia de acontecimientos desde las 10, y hablo ahora de Perú, son como dos horas más aquí, de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 5 de la tarde que seguramente la nueva presidenta. Es una cosa impresionante, impresionante como un país que vivió esas horas, 4 o 5 horas de sobresalto, pero como al final dos cosas en aprendizaje. Cómo las instituciones funcionan y cómo una persona que se cree poder sustituir a las instituciones sucumbe así de rápido. O sea, ese tipo a las 10 de la mañana era presidente y andaba con toda la parada Bernaria y 3 horas después estaba preso pero como un preso como un amarrado. Y una cara de idiota increíble. Pero es que usted me dijo a mí cuando llegamos que usted se dio cuenta de la cara de idiota desde la hora y yo no sé para qué la usted estaba viendo porque él tiene esa cara de idiota desde antes de llegar al poder. El gobierno de Estados Unidos reconoció la presidencia de Dina Boluarte y quien sustituye a Pedro Castillo y ofrece la garantía de ayudarla a conducir en el camino. Igualmente la Unión Europea dice que la democracia de Perú se ha ido encauzando después de los efectos del intento de golpe de Estado y la destitución del presidente Pedro Castillo. Dice que la crisis se está encauzando de manera pacífica y de acuerdo con el marco constitucional. Es decir que tanto la Unión Europea como Estados Unidos parece que van a colaborar inicialmente con la presidenta de Boluarte. Se repito. Ojalá que ella pueda dar como tu dice Oca de acuerdo a la constitución del Perú el periodo constitucional o llamar a unas elecciones adelantadas para resolver el problema porque Perú parece que esa crisis no tiene fin si no se toma con juicio sereno el caso de esta señora Boluarte. ¿Qué nos dice Daniel? No te escucho claro. El reto que tiene el Perú es ver qué va a ocurrir si termina el periodo con esta señora que yo pienso igual que Oscar que es difícil que ella pueda terminar el periodo a pesar del apoyo rápido de la Unión Europea y de los Estados Unidos que ayer horas después de haberse producido la juramentación de la señora Dina Boluarte ya le estaban manifestando apoyo en Perú la situación es complicada Vizcarra que asumió la presidencia de Perú en una situación parecida Martín Vizcarra luego le pasó algo parecido la situación es complicada la gente tiene que entender que a Pedro Castillo a quien le recomendaron esto para Freddy a Pedro Castillo le recomendaron en principio que después de convertirse en presidente que deje el sombrero porque no era no lucía un presidente con un sombrero a rastro que no sabía dónde ponerlo finalmente se llevó de los asesores y dejó el sombrero a un lado él pensaba que con eso bastaba y con eso no bastó en la cárcel no se lo puede poner tampoco bueno tampoco hay tampoco hay mire este hombre le comenzó la desgracia para que ustedes vean y yo creo que son de las cosas que las democracias nuestras tienen que aprender hay que copiar de estas cosas ¿no? uno dice cuando la barba de su vecino está ardiendo ponga la suya en remojo y lo digo por el sistema por la protección que debe tener un sistema en la parte presidencialista este hombre le inició su problema cuando un buen día hizo unos ascensos normal aquí en República Dominicana ustedes saben todos conocemos cuando un presidente asume lo primero que hace un presidente de la república en este país es que comienza por los cambios militares el presidente nombre un jefe del cuerpo de ayudantes militares que por lo regulares de su confianza o que por lo regular trabajó con él desde antes del presidente llegar por ejemplo todo el mundo sabe que Diamorfa que hoy es ministro de las fuerzas armadas y estaba en un equipo trabajando con el presidente Abinader desde que era candidato herido por Hipólito Mejía y entonces hay toda una estructura que se va articulando y cuando el presidente llega bueno ya nombra pone su equipo y hace unos ascensos que hay que hacer para poder poner en los puestos claves militares a la gente que le sirve y que le da confianza a un presidente a un mandatario la primera desgracia la primera desgracia de este hombre permítame concluir lo que quiero llegar para que usted intervenga la primera desgracia de este hombre es que le acusa la fiscalía le acusaba esa fiscal que él persiguió y que fue la que le pidió las generales en el día de ayer le abre un expediente acusándolo de abusar del cargo para tomar decisiones en el orden militar que no iban acorde con las leyes y la constitución del Perú fue el primer tropiezo que este hombre tiene y posteriormente a eso vino todo lo demás hasta acusación de corrupción y eso él intentó hacer ayer intentó repetir la historia que el día 5 de abril del año 1992 protagonizó en el Perú Alberto Fujimori un día 5 de abril del 92 Fujimori decretó la disolución del congreso y gobernó hasta el año 2000 con el procedimiento que Pedro Castillo intentó hacerlo en el día de ayer a Fujimori le salió bien en principio pero a Pedro Castillo no le pudo salir bien porque además no tenía ningún tipo de apoyo político para que esto pudiera sustentarse bueno lo que quería decir que tú has señalado un punto que es el clave en el inicio de un gobierno y es no solamente el ministro de defensa sino los ministros de mando de los comandantes tanto de los organismos de la fuerza aérea del ejército de la armada o marina de la armada en cada país son personas escogidas de confianza aun cuando sea un país de paz se escogen de un conglomerado que tienen mucho tiempo y se conocen para que en momentos como ese haya un pleno respaldo total pero en tiempo de paz se hace eso imagínense en países como Perú que viven cuando no están presos lo andan buscando pero